¡Ay, va a estar buenísimo! ¡El tiburón, el tiburón! ¡Ay, no, qué bueno! Va a estar bien bueno. Pero bueno, ya es viernes, el cuerpo lo sabe y los gemelos y la fiesta del show también lo sabe y nos vamos a alazar en este momento a un lugar hermoso de Nuevo León donde tienen una dinámica súper divertida. Gracias, chicos, por estas dinámicas y sobre todo en este viernesito. Vamos con ustedes. ¡Hola! ¡Hola, chicos! Pues seguimos aquí disfrutando de las vacaciones en las albercas, ¿sí o no? Claro que sí, pero vamos a tratar de encontrar al mejor clavadista aquí en la alberca, Johnny. Aquí tenemos al primer clavadista y nos va a mostrar un súper clavado. ¿Cómo te llamas, compadre? Oscar. Oscar, ¿cuánto tiempo ensayaste para este clavado? Tres días. ¡Ah, no más! Mira, Oscar se va a aventar un súper clavado y de aquel lado tenemos al súper jurado, ¿ok? Son dos calificaciones. La primera calificación es Chapuzón y la segunda calificación es súper clavado. Hay que intentar llegar a esa calificación de súper clavado para que tengas una excelente calificación. Pues vámonos ya. Arrancamos ya y dice, el reto comienza. En tres, dos, uno. ¡Dale, dale! Este fue como de Superman. Fue Superman. Calificación, calificación, jurados. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Súper, súper clavado, compadre. Vámonos con el segundo clavado. El segundo clavado debe estar más difícil porque yo creo que lo debe superar. ¿Cómo te llamas, compadre? Isaac. Isaac, ¿cuánto tiempo ensayaste para este clavado? No, 30 segundos. Él la tiene ganada. ¿Cómo se va a llamar tu clavado? Ponle un nombre. El tornado negro. A la cuenta de tres. Y dice, una, dos, tres, compadre. Oye, ¿por qué tornado negro? Ese parecía ciclón, más o menos. A la cuenta de tres calificaciones. Y dice, una, dos, tres. Este fue un Chapuzón. Este fue un Chapuzón. Vámonos con el siguiente. Vente, compadre. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Aquí, ay, el chiquilín. ¿Cómo te llamas? Iram. Iram. ¿Cuánto tiempo ensayaste, Iram? Diez años. ¿Cómo se llama tu clavado? Ah, se me olvidó. ¿Se me olvidó? ¿Así se llama el clavado? No, no, no. Tiene el nombre. De bobita, de bobita. De bobita. ¿A quién le dedicas ese clavado? Dedícaselo a alguien. A mi profe de educación física. Ah, ah, ah. Ese clavado a la cuenta de tres. Y dice, una, dos, tres. Échatelo, compadre. Ay, de bobita. Vámonos con el último. Calificación, calificación, calificación. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Ya puso, compadre. El último es mi gallo. ¿Seguro? Sí, porque ahorita lo vi echándose unos clavados bien padre. Vete para acá, compadre. Ahí viene, ahí viene, compadre. Ahí viene, ahí viene. Este VX ensayó, te lo vas a aventar de marometas, parado de manos. ¿Cómo? No sé. Vale, cañón. ¿Cómo te llamas? Oscar. Oscar, ¿a quién le dedicas ese clavado? A mi mamá. A tu mamá. Unas palabras para tu mamá que te está viendo en ese momento. Te amo. Ok. Vamos a ver cuánto ama a su mamá con ese clavado. A la cuenta de tres. Y dice, una, dos, tres. Échatelo, compadre. Ese clavado fue... Sí me dolió. Sí me dolió. Calificación, jurados. Calificación. Está... Es que está bien reñido. Está bien reñido. Una, dos, tres. ¡Ah! No le gustó. Sigues tú, compadre. No, yo no. Sigues tú. Tú aviéntate un clavado bien padre. ¿Qué? Se aviéntate. Ándale, ándale. Un clavado bien padre. ¿A quién le dedicas ese clavado? Eso no era, eso no está... Pues el fin de la fiesta del show, quiero pensar. Vamos a ver a la cuenta de tres. Quítate las chanclitas. ¿A quién le dedicas ese clavado? Ay, no sé. ¿Cómo le vas a poner el clavado? El miedoso. Ándale, a la cuenta de tres. Sí, dice, una. Dos. Es en serio. Tres, vámonos, 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 vámonos. Aquí te cuidan, aquí te cuidan. Se me cansan. Y... ¡Ah! Qué malísimo, de verdad, la fiesta del show se necesita valor. Te damos 10, pero por la valentía, 10, 10, 10. Oye, no cualquiera se avienta un clavado. Yo era de niña que me subía, pues decía, no, ahorita me tiro. Y ahí me tenías hasta que por fin lo lograbas. Así es la vida, con miedo, pero hágalo. Oye, qué bueno que disfruten sus vacaciones, porque es el tiempo de descansar. Correcto. Y se ve que es bueno para los clavados. Oye, les voy a decir algo. ¿Eh? Este, el...